Hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ustedes, para todos mis queridos y adorados colectivos. Empezamos viendo a ver qué nos dicen, qué hay, cómo está esa situación. ¿Será que esa persona definitivamente piensa regresar? ¿Es que esa persona ya no viene más? ¿Es que ya tú tienes otra nueva persona? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para ti? Veamos primero que nada la trama de todo esto. Mira la trama, importante esto. Esta persona, porque lógicamente estas cartas son para esa persona, esa persona le sale que tiene un gran remordimiento encima. Esta persona sabe que quizás a lo mejor te falló y de paso el corte de carta dice que te vas a enterar de algo. Algo que te va a dejar, como decir, con la boca abierta. Algo que verdaderamente te va a impactar, te va a impresionar. Vamos a ver qué puede ser. De todas maneras, lo vamos a ir sacando más adelante. Sé que es una noticia que viene y justamente de parte de esa persona. Pero fíjate tú la trama, la trama es sencillamente ese corazón partido. Aparte de que está bastante, digamos, depresiva la persona. Sabe, ya está empezando a sentir la resaca. Como decir, ya está empezando a sentir esos síntomas de una vuelta. O que ya como que le está entrando la calambrina. Como dice, ya le está entrando la... Ya se está poniendo un poco melancólica la persona. Está empezando a sentirte, a pensarte de más. Como que pareciera ser que ahora está empezando a reaccionar. Y esto es justamente la trama de esta situación. Entonces, vamos a ver ahora qué otra cosa te quieren decir las cartas. Pero antes de verlas, voy a sacar aquí un mensajito para ti. Y vamos a ver qué nos quiere decir este mensaje. Ahora fíjate, mira esto. Mira, mira esta situación. Ahora sí que está entendiendo tu dolor cuando lo pasaste. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida, ¿no? Esta persona mira lo que está sintiendo ahora. Esa es justamente la trama. Hay ahora alguien que de verdad sabe lo que es querer. Y que a uno no le paren ni medio. Como decir, como que a uno no... No le hagan nada. No, no lo pelen a uno. Bueno, esa es justamente la situación. Quizás muchos de ustedes, muchos de estos colectivos que me están viendo, tuvieron que pedirle a la persona que lo pensara o haciendo lo posible por retener esta relación o porque las cosas marcharan. Pero definitivamente pareciera ser que esta persona igual se fue. Ahora que no está contigo, ahora es que está sintiendo lo que es. Quizás, a lo mejor, y ojalá, ojalá colectivo, que a lo mejor seas tú quien esté tranquilo, feliz de la vida y que ya hayas pasado por todo esto. Que ya hayas sanado. Que ya te hayas recuperado. Esa sería la idea. Fantástico. Ya si esa persona está sintiéndose así, pues mira, fueron cosas que esa misma persona quizás escogió, ¿verdad? Vamos entonces a ver, porque aquí está la trama. Voy a poner por aquí el mensaje que te están mandando, canalizado, y vamos a empezar a sacar cartas para ti. Aquí, fíjate, mira esto. Esto es algo que realmente viene por ley divina, mi querido y adorado colectivo. Fíjate tú lo que estamos viendo aquí. Esta persona ahora dice la relación o la situación, está empezando a darse cuenta de tantas cosas y está regresando energéticamente. Vamos a estar claros. Ya lo está diciendo justamente la carta de la trama. Esta persona está regresando de nuevo energéticamente y ya se está dando cuenta. Ya está sintiendo el dolor. Fíjate tú la carta que le sale, la carta del cinco de copas aquí invertido. Una persona que le dan altibajos, una persona que a veces se siente que está recuperada y de repente cae otra vez en la depresión o en su dolor o en ese sentimiento de sentir o de pensar que te tenía y que por muchos motivos, por muchas razones, que no sé cuáles pueden ser, esta persona te haya perdido. Entonces, esto básicamente pareciera ser que esto se produjo por ley divina, porque tenía que pasar, porque eran cosas que tenía o esa persona que pagar o en dado caso tú también, mi querido colectivo. Pero el consejo o la advertencia que te quiere dar el tarot acá es justamente esta. Es una persona que se está queriendo recuperar, es una persona que está sanando, está sanando para que verdaderamente no vuelva a pasar o no le vuelva a suceder lo que le sucedió contigo. Es una persona que si tuvo ciertas conductas en la relación, es una persona que lo está entendiendo bien, que sabe que por muchos problemas y lo está viendo, claro, pasó lo que pasó y que no quisiera arriesgarse de nuevo a que esto volviera a suceder. Entonces, está trabajando, está trabajando en sí. Fíjate tú, aquí se ve prácticamente el obrero trabajando a mano por hacer un buen trabajo y eso es lo que está haciendo esta persona. Vamos y seguimos un poquito, seguimos sacando más cartas. Vamos a ver qué otra cosa. Aquí se ve que la persona no es que lo está pensando, no es que lo está analizando, es que quiere definitivamente volver. Y mira, quiere volver y le siguen saliendo cartas de copas una persona que aún tiene sentimientos por ti. No lo podemos negar. Así esta persona no volviera. Colectivo, esta persona tiene sentimientos por ti. Entonces, fíjate tú, esta persona lo que quiere, lo que en su mente está, el hecho de que quiere regresar. Es cierto, tiene un poquito de recelo o un poquito de desconfianza porque no sabe realmente ahora cómo tú estás. Yo te veo magníficamente bien, mi querido colectivo, como siguiendo adelante con tu vida, como que yo no voy a decir honestamente que tú le vayas a rechazar ni nada que se le parezca, pero estoy viendo que tú sigues adelante. Tú no es que estés resignado o resignada, sino que tú lo dejas así. Tú has soltado, tú has dicho, vamos a ver qué pasa más adelante. Quisiera ver, me gustaría sí saber qué pasa con esta persona, si volverá o no, pero eso no quiere decir que tú estés como en la ventana esperando a que esta persona venga definitivamente, ¿no? Veo acá y me dice el consejo o la advertencia que aquí va a haber una nueva materialización. Hay alguien que va a materializar de nuevo. Mira lo que quiere esta persona definitivo. Fíjate cómo le salen copas. Date cuenta, ¿no? No es mentira. A esta persona le salen copas. Y te digo y te cuento que esta persona va a llamarte. Esta persona aquí tiene la intención. No será ahorita ya, ya. Esto será un poquito más adelante porque como te darás cuenta, mira la cantidad de cartas que he sacado. Entonces, quizás un poco más adelante, esta persona te escribe o te llama o te intersecta o llega donde tú estás o empieza a buscarte en las redes o empieza a espiarte en las redes. Sí que te lo digo. Pero ¿qué pasa? También te dice el tarot que tú te tienes que recordar que esta persona cometió algún delito. Aquí se ve claramente y por eso es que tiene la carta del remordimiento o la culpa porque esta persona cometió un error y ahora la está pagando definitivamente. Mira, otra carta de copas le sale a esta persona. Increíble, increíble lo que esta persona ahora está sintiendo. Sabe que se portó mal y lo peor de todo esto es que se arrepiente profundamente de haber hecho lo que hizo contigo. Ahora sí que está entendiendo tu dolor cuando tú lo pasaste. Mi querido colectivo, no tengo la menor duda. Esta persona en cualquier momento se presenta ante ti pero antes quizás va a buscarte, a llamarte, a localizarte, a mandarte un mensaje antes que nada. Y fíjate tú en este aquí solamente de vista tres cartas de copas. Estos son sentimientos que todavía tiene esta persona en su corazón que se arrepiente una y mil veces haber cometido el error que cometió contigo. Y esa es la trama de esta lectura. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.